Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años, quien fue sorprendido conduciendo una camioneta fiorino con encargo por robo por las calles de la capital, todo esto tras el robo en una empresa de ingeniería. El individuo conducía a gran velocidad por Vesputio en dirección Suri, al ver la presencia policial, intentó huir, chocando con un poste en la intersección con Avenida Colón, comuna de las Condes. Personal de la institución uniformada revisó el móvil y encontró en su interior varios computadores y notebooks de la marca Mac de Apple, los que habían sido robados desde una empresa de ingeniería ubicada en calle Lota en Providencia. El teniente Eugenio Miller comentó que el individuo formaría parte de una banda con otras cinco personas que habrían participado del ilícito, los que huyeron en otro vehículo. HTTPS 2.2. barra barra media.biobiochile.cl barra wp-content barra aploads barra 2018 barra 07 barra 474 guión cuna guión pino punto mp3 Carabineros revisaron las cámaras de seguridad, apreciendo a la misma camioneta siendo utilizada para ingresar a la empresa mediante el método del alunizaje. Por el momento, no se descarta que existan más especies robadas y se trabaja en dar con el paradero del resto de la banda. El detenido, en tanto, pasará a control de detención esta mañana.